ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que a qué esperas, ahora el vídeo Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas, vamos a hablar de Mega ETH, nuestro año del futuro, tiempo real, el paper aquí lo tenemos de blockchain, aquí nos da toda la información, las máquinas virtuales, un trullo de puta madre, pero bueno lo importante, Vitalik Buterin, Joseph Lubin y Dragonfly Capital, estos son unos tipos muy listos y esto es un Family Office, Ventum Capital o lo que le queramos llamar, muy interesante, ¿vale? resolviendo los solving hard, resolviendo duro y recompensando los problemas de performance, ¿vale? más de 100 miembros de acción por segundo, la latencia un milisegundo, el gas por segundo 10G y las fees menor de 0.01, perfecto, es lo que tienen que ser, aquí tenemos Mega ETH, no sé qué ponen aquí la mafia, bueno esto es bastante bastante interesante, ¿vale? vamos a ver si encontramos en algún sitio, en algún sitio encontramos el tokenomics, que es lo que a nosotros nos interesa, está, esto es una capa 2, aquí tenemos todas las capas 2 que hay, están mal, aquí están las capas 2, vamos a ver si lo buscamos, aquí tenemos los que necesitan para cada bicho, para cada servidor, real-time blockchain, que es importante, se necesita una real-time blockchain, esto es lo que se necesita, y no tenemos ni idea del tokenomics, luego seguramente lo haya en algún sitio, aquí nos da su explicación, el about, nodos, especialización de nodos, máquina virtual en serio, en tiempo real, computación en memoria, compilación de contratos inteligentes, protocolo de sincronización, y eficiencia, esto es entrada-salida, el team, vale, noticias, bueno, aquí tenemos un artículo que lo explica, y nos dice que es un resumen, ¿vale? es el último actor en el espacio de soluciones de escalado capa 2 de Ethereum, transacciones rápidas y rentables a través de un enfoque modular que ayuda a la blockchain a procesar 100.000 transacciones por segundo, en menos de 0.001 segundos de tiempos de bloc, ¿vale? desarrollado por Megalabs, estará, entrará este año, se supone, respaldo de Vitalik Buterin, Joseph Lubin, también ha metido 20 millones de dólares, capital riesgo Dragonfly, ¿vale? que es Megalath, es Ethereum en tiempo real, perfecto, ¿vale? 100.000 transacciones por segundo, latencia inferior a un milisegundo, perfecto, ¿vale? desvincula el procesamiento de transacciones de los nodos completos y especializa las funciones de veros en secuenciadores, probadores y nodos completos, o sea que tenemos nodos de todo tipo, ¿vale? ¿Qué objetivo es? Descentralización, pero con mejora de rendimiento, ¿vale? Aquí estarían quienes son los muchachos, Megalath, ahora tiene una pinta fantástica, pretende superar las limitaciones de las cadenas de bloques de máquinas virtuales Ethereum, lógicamente pretende superar esto, que es poco, ¿vale? 100, 46, 7,5, son bastante poquito. ¿Cómo escala? ¿Y cómo escala? Pues nos lo viene a decir aquí, una combinación de tecnologías especializadas en innovaciones arquitectónicas, especialización de nodos, nodos secuenciadores, ejecución de transacciones, otros nodos en canales de actualización tecnado, de estado, acceso al estado de memoria, o sea, todo en memoria, RAM para todos los lados, eliminando la lectura de las, eliminando la latencia de las lecturas a disco, o sea, todo en memoria, para bueno y para malo, ejecución paralela de la máquina virtual Ethereum, combinación JATISTIME, secuencias y sincronización de estados, ¿vale? Actualización de trídeos está optimizada, mi idea. Pero bueno, esto es lo que hace para hacer escala, ¿vale? Evidentemente tiene bastantes, entre comillas, diferentes tipos de nodos, que es lógico. ¿Quién está detrás? Pues aquí está detrás, ¿qué es lo que nos interesa? Dragonfly, aquí estarían un poco los Business Angels, el Vitalik Buterin, y Joseph Lubin, que son los que nos interesan, ¿vale? El fuerte respaldo de estas figuras líderes, particulares en la industria, ha llevado discusiones en el espacio de finanzas descentralizadas sobre las similitudes entre MegaETH y Monat, una capa 1 que recaudó 225. Bueno, esto es una capa 2 basada en Ethereum, pero igual, será una copia, pero sobre serio, ¿vale? ¿Cuándo se lanzará? En pruebas, en septiembre-octubre, y la red principal, a final de año, diciembre de 2024. Sobre si el token nativo de MegaETH se lanzará al mismo tiempo que la red principal, la UNESTAR, y los usuarios de criptomonedas ya están especulando sobre una hidro de MegaETH, los desarrolladores están invitados a unirse a MegaT, a MegaMafia Builder Program. ¿Qué será esto? Are you ready to build? The first thing that got you excited about crypto. Pues ahí, únete. Únete a esto. Hombre, esto tiene buena pinta, la verdad, ya que no vamos a engañar. Praga, Bruselas, esto ya ha pasado. Te puedes comprar una camiseta, pues estúpido. El equipo fundador, aquí están, John Lee, Lee Yang, Shu Yang, Inami, no sé qué, pues estupendo. Veinte personas sin planes inmediatos de crecimiento. Crítica. Ha desatado el debate sobre su papel y legitimidad en el ecosistema de la noche, como siempre, sus detractores, nos tienen que en MegaETH mejorar la escalabilidad de la capa 2, dejar al lado mejoras similares para la capa base de P. Imagino que habrán cosas sí y cosas no. Sugiere que aplicar las optimizaciones de MegaETH al propio Ethereum podría eliminar potencialmente la necesidad de soluciones de escalado de capa 2. Ahora yo creo que al final Ethereum se va a tocar poquito. Y ahora unas capa 2 y capa 3 que escalen. O sea, tampoco hay que tocar Ethereum para todo. El cofundador de MegaETH explica que las optimizaciones de la tecnología para la capa 2 no pueden aplicarse directamente a la capa 1 de Ethereum debido a los diferentes requisitos operativos y a seguridad. Los avances de MegaETH para lograr capacidad de blockchain en tiempo real lo que podría mejorar el rendimiento. Conclusión. O sea, a ver qué dice este hombre. MegaETH y sus fundadores defienden la visión de que no están construyendo una blockchain más, sino que están transformando Ethereum para que sea una red en tiempo real que abrirá la puerta a aplicaciones que puedan competir incluso con las mejores aplicaciones web 2 tanto en velocidad como experiencia de usuario. Pues es lógico. A ver, ¿que esto va a salir? Sí, ¿que se va a quedar esta? Hombre, pues no sabemos. A ver, ¿qué nos importa? ¿nos importa? Nos importa el about. O sea, nos importa quién está detrás, quiénes son los que apoyan, quién está haciendo cosas, eso es lo que nos importa. ¿Vale? ¿Ahora nos importa? Esto. ¿Vale? Esto es lo que nos importa. Entonces, ¿estar aquí? Pues perfecto. Oye, ¿qué no va a ser lo mejor? Pues a lo mejor no, pero de momento sí. Bueno, aquí, ¿qué hemos visto? En cuanto al token, hemos visto, esto no sabemos si es MegaTH, pero bueno, le da una capitalización de 1,5. este token, que estaría aquí. A ver. Aquí sería el token. MegaTH, 100.000 millones de tokens. ¿Será este? Pues no, o sea, tiene pinta de que sí. ¿Vale? 100.000 millones de tokens. Y a este precio le da 1,5.000 millones de valoración. ¿Vale? Diluido. Bueno, pues esto tiene buena pinta. Aquí también habla de MegaTH, Dragonfly, Robot Ventures, Vitalik Buterin, unos cuantos, 20 millones que ha cogido. O sea, esto es un poco donde está ahora CryptoRat. ¿Vale? Y es una capa 2. Aquí el Twitter. ¿Vale? Este es MegaTH Labs. Sí, esto es. MegaTH System. Esto es. Perfecto. Bueno, pues parece que es esto. Pues tiene buena pinta. ¿Vale? Parece que está bastante bien acompañada. Y vamos a ver qué tal sale. A ver. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues simplemente esperar a ver cómo podemos coger el token, qué es lo que nos importa. Imposible airdrop. Comprar el token. Y poco más que es. Es una apuesta. Como todo, ahora hay que vivir de apuestas. Tras el mercado siga subiendo las tradicionales, esto es una apuesta que no sabemos cómo saldrá. Esperamos que salga bien. ¿Vale? MegaTH, capa 2, Ethereum en tiempo real. Pues hace falta, sí. ¿Será esta? No sabemos. Si es esta, pues de puta madre. Un abrazo y hasta siempre. Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a empezar a trabajar con WEX, Exchange de Criptomonedas. ¿Por qué lo vamos a empezar a trabajar con él? Porque no hace falta hacer el CAIC para registrarnos. Algo tan simple como correo electrónico, contraseña y ya está. ¿Vale? Evidentemente, si haces el CAIC tienes beneficios. Pero para hacer trading, que es lo que nosotros queremos, tanto en contado como en futuros, no hace falta registrarse. Así de sencillo. Si holdeas el token, WXT, además tienes un descuento en las fees y tienes lanzamiento de airdrops exclusivos. ¿Vale? Tienes ahora mismo Spot 0 fees. ¿Vale? Aquí hay una zona de nuevos usuarios donde nos dan los beneficios para nuevos usuarios. En estos 30 días tienes hasta, puedes obtener hasta 198.700 WTX. ¿Y cuáles son las tareas? Registrarte. Muy fácil. Si quieres verificarte, pues te verificas. ¿Vale? Si haces transferencias, pero ojo, independiente. ¿Vale? Fijaos. Si te registras, 500. Si haces el KIC, 500. Pero no es necesario. Trading sin KIC. Si transfieres 200 dólares y lo mantienes, pues también tienes 1000 WXT. Además, tienes que acumular un volumen en futuro de 10.000 dólares. Y luego hay diferentes recompensas en función del volumen de futuros que vas recibiendo. ¿Vale? 600.000, 1.000, 5.000, 10.000, 30.000, 50.000 y 100.000. ¿Vale? Muy sencillo. Pero lo importante, te registras, depositas, ¿vale? Aquí vas y depositas y empiezas a hacer trading y puedes retirar, tienes para depositar y luego tienes para retirar, pero no hace falta hacer el KIC y por eso vamos a hacer trading que tienes tanto futuros, futuros pro como contado. ¿Vale? Webs trading sin KIC, compras, vendes, haces todo lo que quieras, es perfecto, tienes promos, tienes beneficios y no hace falta hacer el KIC aunque si lo haces no pasa nada. Un abrazo y hasta siempre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!